Se los dije, me metí con las mujeres y me metí con las mujeres del Río Genal. ¡Qué chulada! Oigan, la neta que hagas ajo, lo estamos pasando a todo dar. Esta es una producción que hacemos con mucho corazón para todo el público, porque la mujer es momento de alzar la voz, chingado. ¡Así me rito, cabrón! La mujer es momento de alzar la voz. ¡Music VIP, compadre! Ever Gutiérrez y Isabel Gutiérrez para todos ustedes. ¡Muchachos! ¡Me metí con las mujeres! ¡Eso! Quiero que mis amigas ¡Ay, amigas! ¡Saludcitas! Sin que se ofendan ¡Échale, Dianito! Me dejen sola Porque me da vergüenza Llorar con ellas Llorar con ellas Mi sufrimiento Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de Ha de Surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien El bien Que necesito Que me reanime Que me consuelve Quiero Quiero Cartas Retratos Los viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Hijo Y yo quiero brindar Por todas las mujeres Que lloraron por uno Pero se consolaron Con otro Vamos 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 Chile, chile Salucita Tómeme A ver Ha de Surgir del cielo Del infinito Del más allá Qué bonito canta Diana El bien Que necesito Que me reanime Que me consuelve Quiero Que se me borren Todas las penas Que él me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos Viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hay Traiciones Son Quiero 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 No, pues tú la que quiere Yo no Que madre Quiero Que mis Amigas Sin que se ofendan Me dejen Me dejen sola Le voy a presentar Una chava que tiene muchísimo talento La van a conocer Porque el talento la va a hacer llegar muy Muy lejos Paloma Beníbil De Hermosillo Sonora Chavalas Muchachas Salidita Del TikTok Nomás pa' que vean Pa' que vean que hay talento Los diamantes nomás se van a pulir Y van a ver como van a brillar Bien bonito Arránquense muchachos No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos Que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas A veces llorosa No creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde Que esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro Si lloro no creas que es por tu cariño que yo le he pedido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo No quiero tu amor No quiero negarlo Es tu desilusa Al ver que con otra te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y yo que en los labios mil besos te vi Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme ni un beso Que pena Dios mío me siento morir Si lloro no creas que es por tu cariño que yo le he pedido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo Yo no quiero tu amor Paloma, ¿de dónde vienes? De Hermosillo, Sonora, dijo Sí, mismo Directamente desde la Comarca Lagunera ¡Arriba la Comarca! Ale Romo Así es Salucita Salucita, mi amor De Grupo Vilax, ¿verdad? Así es Le mandamos un saludazo para Grupo Vilax Una canción muy bonita que vamos a cantar Bueno, tú vas a cantar porque tiene que lucir tu voz Los dos, ¿cómo no? Ándele, chaparrita, échale esa canción bonita que dice ¡Venga, muchachos! ¡Y arriba las mujeres del regional! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahí te va, chiquitín! ¿Ya ves? Y yo me metí con las mujeres, ¿ya? Y ni modo Cuántas ganas tengo De robarte un beso Y me desanimo Aunque te deseo Porque tú te sientes Caído del cielo Dices que ni sueñe Con tocar tu pelo Mientes cuando dices Que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas Tronando los dedos Sé que no estás hecho De madera y hielo Y tarde o temprano Y tarde o temprano Me dirás Te quiero Y es que tú te sientes Estocado por Dios Dices y presumes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quieres De pieza a cabeza De pie a cabeza Y no se midió La naturaleza Con tanta belleza Que en ti reunió A mí no me importa Si vuelvas Si vuelas o no Pero estoy segura Que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se agita Tu respiración Y estás que te pelas Porque te di un beso No digas que no No digas que no Que no, Salucita Claro que sí, Salucita Y esto es del norte Para el mundo, papá Salucita Porque belleza Hay de sobra Ahí te va, mi amor Mientes cuando dices Que me tiro al suelo Cuando te lo tiras Tronando los dedos Sé que no estás hecho De madera a hielo Y tarde o temprano Me dirás te quiero Y es que tú te sientes Tocado por Dios Dices y presumes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quieres De pies a cabeza Y no se midió La naturaleza Con tanta belleza Que en ti reunió A mí no me importa Si vuelas o no Pero estoy segura Que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se agita Tu respiración Y estás que te pelas Porque te di un beso No digas que no ¡Eso! ¡Arriba la comarca! ¡Eso! ¡Eeeh! Chulada Salucita pues Salucita ¡Olé! Salucita ¡Olé! Muchachas Vamos a hacer un ¡Olé! ¡Olé! Es la española Más mexicana Y casi casi ya Sinaloense Yo soy de Sinaloa Pero nací en España ¡Hombre! Elsa Ríos, muchachos Qué bonita canción, ¿eh? Y viva México, y viva Sinaloa, y viva Mazatlán Y viva mi mozo por apoyar Porque se metió Con las mujeres del regional ¿En qué me metí? Se metió hasta con las de España Imagínate, hasta con las de España Se metió Sin rodeos Directo y al grano Hablaremos Lo nuestro es una bala En el aire Que va sin dirección A nada bueno Lo sabemos Se repite La misma situación Todos los días La ausencia de atenciones Y caricias Eres algo que opaca La sonrisa Te voy a ser honesta Ya me quité la venda De los ojos Estar contigo ya no es delicioso Alimentar mi cuerpo Con tus besos Me parece algo Me parece algo tedioso Te voy a ser honesta Porque a mí no me gustan las mentiras Tú no eres ese hombre que creías Así es que por favor Ya no me gustan las mentiras ¡Sí! ¡Olé! Y te voy a ser honesta Mi mozo No te lo quería decir Con el permiso de su bebé ¡Contigo! ¡Ya no es delicioso! ¡Olé! ¡Olé! Repite la misma situación todos los días La ausencia de atenciones y caricias Es algo que me ofaca la sonrisa Te voy a ser honesta Ya me quité la venda de los ojos Estar contigo ya no es delicioso Alimentar mi cuerpo con tus besos Me parece algo tedioso Te voy a ser honesta Porque a mí no me gustan las mentiras Tú no eres ese hombre que creías Así es que por favor Le dieron con madres, cabrón Ya Ya no me hiciste No, no, no No, no, no Gracias, amigo Gracias Muchachos Saludcita y pa' todo el año ¡Venga! ¡Pa' todo el año! ¡Puro José Alfredo! Y no llores mi mozo Nomás me acuerdo Señor Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Una copa y muchas más Que me sirvan De una vez pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborrechado Ahí voy yo Y te voy a decir Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré El valor de no negarlo Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Y ven adelante Si el amor No me interesa Andaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir Voy a morir De mi amor Por Dios Por Dios Por Dios Si el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Échale el sentimiento tú solito Voy Voy a morir Y me dio amor No manches, ¿qué? Ya te lloro Ya te me... Directamente desde el meritito Michoacán y de sangre brava Bien purépecha el asunto, compadre No, 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 esta sí es bravísima Cuidado Ándele, sí es cierto, sí es cierto Aquí es recaliente Por eso siempre dice La vieja, dice, Michoacana Aquí la que manda Soy yo Inicia, apunte, cabrón Vámonos, recio Ahí te va, chiquitito A ti, ¿quién manda? Soy yo Y si no te gusta, dilo Y si te quieres tardar Te aprendes bien el camino Porque yo sé que después Vas a regresar conmigo Como borreguito, cabrón Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se trae una herida Y esta herida que yo traigo Me la curo en otra esquina Aquí, ¿quién manda? Soy yo Y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar Y tratar de complacerte Aquí la que manda soy yo Y si no te gusta, vete Aquí la que manda Son las viejas Son las viejas del regional Eso veo Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se trae una herida Y esta herida que yo traigo Me la curo con tequila Aquí, ¿quién manda? Soy yo Y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar Y tratar de complacerte Aquí la que manda soy yo Y si no te gusta, vete Ay, ¿qué hago, compadre? Del meritito Chihuahua Donde la gente es noble y leal ¡Ah, chiquitito! ¡Qué chulada! No, esta es una gran cantante Mi respeto para ti Muchas gracias, hijo Cristina, de verdad Eres un Un Parte importante De este proyecto Porque también formas parte De las mujeres del regional ¡Eso! Sé Que la canción que vas a cantar Te va a llegar hasta el Tuétano Y mira que sabe Y aparte Aparte, doble regalo Mira nomás, qué chulada Así es Una bendición Doble bendición Y pues es un honor Estar aquí con mujeres Que admiro Y sabes una cosa Un ejemplo Para todas mis mujeres De Juárez Toda mi raza Que amo tanto De verdad Muchísimas gracias Por ser el pionero Aquí apoyándonos Dios te bendiga Y que siga Que siga ese apoyo Así que pues bueno, mijo ¡A lo que te truje, Xencha! ¡Vámonos! No quiero No quiero Ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te fallas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Sin caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después me llamé Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a bares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te fallas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Que me viste tan tranquila Donde no me viste tan tranquila Donde no me vieras tú Se iba a reír Pinche acople Pinche acople Pinche acople que traen las viejas Oye, no manches Para las que dicen que no nos llevamos tú ¿Verdad, mi reina? De arriba las mujeres del regional Es que la neta Todas cantan bien Bien chingón Pero bien perronas Todas cantan bien hermoso La verdad Y no quiero demeritar A ninguna Porque todas Todas tienen su propio estilo Vicky Tú sabes que Muchos años nos conocemos Siempre hay una gran admiración Por tu voz Igualmente, gracias Te nos perdiste un poquito Los escenarios Porque obviamente Te tocó la etapa de ser madre Exactamente Y qué bendición Porque yo sé que amas A tu hijo Cállate No empieces con ese tema Porque ahorita empiezo a llorar De eso se trata De eso se trata El sentimiento Pero se te quiere mucho Se te quiere mucho Eres una excelente cantante Muchas gracias Gracias, mi mozo Regresas a los escenarios Con todo Con todo Hay que darle Oye ¡Durango! ¡Arriba Durango! ¡Arriba Durango! Y a tu gente de Chicago también Y arriba de Chicago También por supuesto que sí Nacidas en Chicago Pero corazón y sangre duranguense Oye, estoy feliz De estar aquí Contigo Que está apoyando Todo este Este desmadre Que tenemos Las mujeres del regional No, oye Ya cuando estaba pedo Ya Estas pinches viejas Vídeas de la China Arruenderas Oye Oye, yo no sé Pero yo estoy bien nerviosa Así es que Saludcita Para los nervios Muchachos Arránquense la que sigue viejo La madre La madre Que pinche arruendosa Si es que se le entumba Mejor me voy Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que no ha de tener Tu amor Y yo no quiero Insistir Con mi cariño Mejor a solas Sufriré Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Aunque sin verte Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser Tu amiga Porque te adora Con locura El corazón Beso y toma En mi compañero En la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Que bonito Miquí 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 Y se me mozo Sin que se le entompe La boca Saludcita Esas viejas Ay, ay, ay Pero si tú jamás has De darme un beso Y si mis sueños No se vuelven realidad Cuando estés lejos Voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio Lloraré mi soledad Lo que quisiera Es dejar de ser tu amiga Porque te adora Con locura el corazón Bésame y toda En mi copa Y yo a la tuya No hay pedo No hay pedo Para que vean que aquí improvisamos Casi te quebran los dientes Ay, chavalos Van a Querétaro ¿O qué? ¿Cómo? Es que así tiene que decir, ¿no? Vivian Baeza ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un honor Vivian Baeza Y qué belleza Y vamos a cantar una canción muy bonita Acá estoy acompañada de unas reinas Y un rey también Las mujeres ya andan bien contentas ¿Cómo andan mujeres? A toda madre ¿Quieren bailar? Sí Claro Vámonos entonces Mi mozo ¿Y mis mujeres del regional? Nunca voy Olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Vámonos a bailar Junté lo más hermoso Y viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues solo decidirte No comprendo y me alejo No sin antes decirte ¿Cómo dice? Que el tiempo que duró Nuestro amor Morir sobre todas las costas Por eso les digo Junté lo más hermoso No sin antes decirte No sin antes decirte Trataré lo más hermoso Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor No sin antes decirte Para mí no me importa Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las costas Que bonito No se les olvide Vivian Baeza Y mi mozo Y mis mujeres De regional Que bonito Una sinaloense Una sinaloense Ah 100% Culichi Sangre de Culichi Qué bonito Así es Muchas gracias Ya andamos bien entrados Grace, Guillén Ya estamos bien entrados Te tocó Te tocó La mejor parte Claro La neta Ya andamos ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo vamos mujeres? Mujeres fregonas Mujeres chingonas A ver dame Dame el tono En la tuba ahí Por favor Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Enferma, triste y sola Que aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Ya mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Contigo, tina mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes dar La vida una vez Ay, ay, ay Salucita, mijo Ay, dolor Ya me volviste Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Ya que en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Yo te pido me perdones A mi pobre corazón Échale, gris Oye, las mujeres Se la saben Y dice todas conmigo Quisiera saber ¿Qué cosa da? Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez ¡Ahora de arriba sin ti! Nunca me habían roto el alma Varias decepciones Pero son contadas Las veces que he llorado Porque me han lastimado Pero habrá superarlo Vieran cómo me ha costado Se dice fácil El intento de olvidar Pero no saben Pues no están en mi lugar No tienen idea Lo mucho que lo quise Y éramos felices Se dice fácil Pero está de la chingada Ese dolor que siento No lo cura nada Y va colmo de males Yo me quedé sola Y él está con otra Y él está con otra Se dice fácil Pero hoy me tocó vivirlo Y me cayó la boca Y no es fácil Verlo pasar Y decir Ahí va el amor de mi vida Con el amor de su vida Luz María Luz María Luz María Luz María Ceci Hágale, hágale A mí te llegan También te salen Salsita Se dice fácil El intento de olvidar Pero no saben Pues no están en mi lugar No tienen idea Lo mucho que lo quise Y éramos felices Se dice fácil Pero está de la chingada Ese dolor que siento No lo cura nada Y va colmo de males Yo me quedé sola Y él está con otra Se dice fácil Pero hoy me tocó vivirlo Y me cayó la boca ¡Bravo! Estoy tocando a tu puerta Porque vengo a reclamarte Y hay muchos que me dijeron Que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga ¡Qué cabrón! Mala amiga resultaste Antes de achacarme algo Mira quién es el culpable Yo traté de confesarte Y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre ¡Bendigo! Y pues no pude evitarlo Y por ser un ojo alegre Tu lista Tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó Y no pudiste negarte Te le metiste a mi cama No, él se metió a la mía No, él se metió a la mía No, él se metió a la mía Lo que él te hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos dos a otra Busquémonos Busquémonos Que nos consienta Vamos a jugarle un cuatro Y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas Que lo tiene muy chiquito Que no sirve pa'l arranque ¡Oy, oy, oy, oy! Solo un momentito Hay que apoyar a las mujeres Y dejar al que nos mienta ¡Eso! Hay que dejarlo sufrir Que llore y que se arrepienta Y que sepa valorarlo ¿Qué, mija? ¿Qué? Que no nos cree su sirvienta Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos dos a otra Busquémonos Busquémonos Que nos consienta Si nos amanece Si nos amanece No importa Ya estamos más centrados O no, o no, mujeres Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ni quien nos para Cecilia Gallardo Tantos años de música Tantos años de trayectoria Qué placer Qué bueno que también Formamos parte de este bonito proyecto Va a ser algo maravilloso Muchas gracias Gracias, amigos Sin tanto bla, bla, bla Porque ya andamos Que queriendo mejor Tan, 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 tan O sea, cantar Échele A ver, muchachos Échele, muchachos Vámonos Arriba mis mujeres Del regional Mi mozo Ya sabe usted Es Garrián de Garbón Hombre Y eso que no va comenzando Ay, ay, ay Suénale ¡Ay, mamá! ¡Saludcita! Ánimas Que no amanezca Que sea puro A medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto quiera Sin dudas y sin temores Que al cabo mundo Ahí te queda Ahí voy yo ¡Chale, compadre! Si ya saben cómo soy Pa' qué me invitan Y luego ya cuando notan Ya son pa' qué Es, es, es Esa madre ya se descontroló La neta Arriba Ánimas Que no amanezca Hoy que estoy Como quería ¿Cómo estás, chiquitito? Al fin que estoy De paso Y la aurora Día con día Y quiero estar En los brazos Del amor Del alma mía Ánimas Que no amanezca Ni ciega de madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir a lo grande Esa pasión tan inmensa Que no me cae En la sangre ¡Ay, ay, ay! ¡Chale, chiquitito! ¡Ay, no, ma, compadre! ¡Gocelo! Como si hoy estoy ¡Salud, mis mujeres! Acérquense, vieja, ni mojo que qué No te acabe, chiquitito Ánimas Que no amanezca Ni ciega de madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cae En la sangre ¡Ajá! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Cecilia! ¡Chesira nos va a poner a bailar A zapatearle bien bonito! ¡Chesira! ¡Qué bonito! Esto es para la gente de jaripeo, mi mozo Eso es bueno Para la gente de a caballo Eso es bueno Y tú lo sabes hacer bien Y tú sabes cantar esas canciones bien bonitas Muchas gracias ¡Muchachos! ¡Aviéntale bonito ¡Y zapatáyale! ¡Échale! Soy como el toro serrano Que baja por la barranca Que baja por la barranca Que no conoce cabra esto Que no conoce cabra esto Mucho menos el arado Solita mejor solita Que andar mal acompañada Soy como el toro serrano El cielo está encapotado Ya está lloviendo en la sierra Mucho cuidado culeras La corriente se la lleva El cielo está encapotado Ya está lloviendo en la sierra Ahí viene el toro serrano Bajando por la calle Tengo ya listos los caballos con las sillas Tengo ya listos los caballos con las sillas Que bajadas Ahí viene el toro serrano Ha reventado tierriatas Y ha matado tres caballos Tengo ya listos los caballos con las sillas Que lo vean todo viejo Es padre de más de cuatro Soy como el toro serrano Ahí viene el toro serrano Bajando por la calle Bajando por la calle Tengo ya listos los caballos con las sillas Bien bajadas Ahí viene el toro serrano Ha reventado diez ratas Y ha matado tres caballos Y aunque lo vean todo viejo Es padre de más de cuatro Soy como el toro serrano Muchísimas gracias amigo por la invitación Ya sé que te dijiste con todo este ramillete Y muchísimas gracias por la oportunidad Y espero contar con tu apoyo Lo tienes reina Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver al diario Como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Chicas Manitas Arriba Manos Arriba Manos Arriba Venga Dice Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De verdad diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, te veré en ti felicidad Me llevaré la dignidad y no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día Ya no te pueda, ya no te pueda recordar Muchas gracias amigo, muchísimas gracias La patadita, la patadita, la patadita La buena suerte, la buena suerte mujeres Ándele Patadita, patadita, patadita Uy, 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 uy ¿Qué es lo que te da, la patadita, 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 patad